Bienvenidas vaqueras y vaqueros, seguimos con el universo de Yellowstone y sus pecuelas y llegamos al final de temporada de una serie que nos dio todo, pero que nos va a dejar con un montón de angustia y ninguna de las tres historias principales cerca de una resolución. Ay, no sé cómo voy a sobrevivir hasta la segunda temporada, gente. En fin, hoy vamos con el episodio 8 de la temporada 1 de 1923. Póneme la intro. Arrancamos con el alguacil Kent visitando la escuela de nativas para investigar el asesinato de las monjas. ¿Que Tiona se fue sola o con la chica de esa cama vacía? Que la chica de esa cama murió. ¿Murió o le pisaste la cara hasta matarla? Ay, cómo odio a este cura, gente. Lo quiero ver fuera de la serie ya. Que se pacha, que se pacha. Cuestión que el padre le dice que las alumnas se le mueren seguido en la escuela porque es como tener lobos cautivos. ¿Y cuántas se le murieron ya? Lo suficientes como para tener un cementerio. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Que los tres curas que mandé a buscar a Tiona no volvieron. Que vas a tener que venir conmigo entonces. Sos el único que la conoce. Y Tiona, acá, durmiendo hecha pelota hasta que llega su papá y no hay tiempo que perder. Se van a la goma, dejando el cuerpo de Hank envuelto en pieles y los de los curas a la vista con un mataniños escrito en cada pecho. Que olu, soy Pete. Que gracias, Pete. Y acá esperaba que digan algo sobre la muerte de Hank, pero nada. Corte a Boseman. Llegó el invierno y la nieve cubre todo. Jacob, Jack, Zane y algunos vaqueros del Yellowstone entran a la ciudad para ir a la audiencia de Banner. Pero antes, que sacaron los palenques para atar caballos y pusieron estacionamientos para autos. Me quiero morir. En la corte, Jacob se da cuenta que Banner ya tiene abogado. Que es de la firma que representa al gobernador y a la compañía minera de Whitfield. ¿Estás en el horno? Cuestión que Banner se declara inocente. Que fue en defensa propia. Jacob Datton colgó a tres pastores y trató de hacer lo mismo con Banner. Y como el juez está en el bolsillo de Whitfield, pasa lo peor. Que la orden de arresto de Banner se emitió sin evidencia física. Le voy a dar una chance al fiscal que junte esa evidencia, pero mientras tanto, Banner queda libre. ¡No! Que no le hables, no lo mires, no nada. ¿Y qué hace Banner, gente? ¿Qué hace? Que sos un fantasma y un cagón por querer arreglar esto en la corte. Que te voy a matar. Que supongo que la rubia está muerta, ¿no? Y pumba. No, gente, no. Banner es de lo peor. Lo quiero recagar a trompada yo mismo. Que seguí mandando a nenes a hacer tu trabajo, Datton viejo de mierda. Esto no termina acá. Esto termina en el campo frente a tu casa. Que si es ahí donde querés morir, estoy feliz de ayudarte. Nos vamos con mi pareja favorita. Spencer y Alex abordando el Majestic rumbo a Londres. ¡Sí, vamos! Que extraño África. Que lo más lindo de África fue conocerte. ¡Ay, no es tierno! Pero sorpresa. Artur, el ex novio de Alex, también se sube al barco con su familia. Madre mía, ¿aquí se va a montar uno? Que mejor nos quedamos en el camarote las tres semanas para evitarlo, ¿no? Que chingi chingi 24-7. Yupi. Volvemos con Tiona, Pete y Corre su caballo acampando. Y haciendo planes para viajar al sur a refugiarse con los comanches del río Wachita. Tiona y Pete se sonríen y Corre su caballo se recalienta. Que no se hagan ojitos, no se agarren las manitos, no se enamoren. Si nos encuentran, nos matan. No hay tiempo para el amor ahora. Que trataron de matarme desde que me llevaron. No creo en el después, creo en el ahora. Así que cuando Corre su caballo se va a dormir, Tiona aprovecha y le da un besito rápido a Pete. Y se quedan abrazados mientras ella se larga a llorar. Curte a Banner recaliente. Que quiero matar a todos los Daton, a todos, toditos, todos. Que tenés que pensar en apropiarte del Yellowstone para ser inmensamente rico. Toda mi riqueza va a servir para asegurar el futuro de mi familia, de mis tatarañetos. La riqueza generacional es el camino a la inmortalidad. Y bueno, con este comentario lo mínimo que espero es ver a un Whitfield en la temporada 5 de Yellowstone. ¿Escuchaste, Taylor Sheridan? Por favor. Que no necesitas violencia, Banner. Vamos a matar a Jacob usando una pluma. Él ama su tierra y se la vamos a quitar. Ahí nomás baja una de las prostitutas del episodio anterior para avisar que ya se despertó su amiga. Que excelente. ¿Te quedás a jugar a las putitas conmigo? Que no puedo, mi mujer está en la ciudad. Y marcha otra sesión de chas chas violento en la colita. Pero lo que le calienta a Whitfield no es el dolor de la que recibe el latigazo, sino el sentimiento de poder de la que lo está repartiendo. Volvemos al Yellowstone. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Volvemos al Yellowstone con Jacob dándose cuenta que no le va a cansar el heno para alimentar al ganado todo el invierno. Así que se va al banco a pedir un préstamo. ¿Que te molesta si aprovecho para ver a mi familia? Que todo bien, tomate la noche. ¿Y cómo va la cosa en el banco? Para el ojete, gente. Que no te puedo dar un préstamo. Tu mejor opción es sacar una hipoteca sobre el rancho. Tenés 30 años para pagarla. Que solo un banquero consideraría que una hipoteca es la mejor opción. Jacob se va a la goma mientras un empleado del banco lo mira y levanta el teléfono. Que es seguramente para reportarle todo a Whitfield. No puede ser, boludo. Mientras tanto, conocemos a la familia de Zane que es hermosa. Su esposa Alice parece súper inteligente y sus dos hijitos. Zane disfruta de una cena familiar y después se van a chingui chinguear a la ducha. ¿Hasta qué? Que hay un monstruo afuera de mi ventana. Que seguro ya se fue. Anda a dormir. ¿Qué pasa? Pasa que hay un tipo que lo vino siguiendo a Zane desde la ciudad y ahora lo está espiando. Y la verdad no sé, gente, pero me parece que es el mismo que contrató Cara, ¿eh? La trama se complica. Corte A, el Majestic. Alec está remareada, así que Spencer la convence de ir a cubierta a tomar un poco de aire. Y obvio que al toque se encuentra con su amiga Jennifer que le cuenta todas las novedades. Sus padres se fueron para Londres el día en que Alex huyó con Spencer. Arthur está destruido y la familia de Arthur está furiosa con Alex. Que no amo a Arthur. Eso es amor. Que eso es calentura. Es un cazador. Ni bien termine la cacería, él va a encontrar otra presa. Alex le muestra el anillo de casamiento y Jennifer se queda re sorpresa. Es un montón. Que qué va a pensar tu familia. Que la única familia que me importa es la que estoy empezando. Ay, gente, Alex está re embarazada, no me jodan. En fin, al final Jennifer acepta que Alex es feliz y se despiden con una sonrisa. Que basta de escondernos, hoy cenamos en el Grand Hall. No se diga más, le consiguen un traje a Spencer y un vestido súper lujoso a Alex. Ay, te pusiste todo. Y qué falla tienen estos dos, por Dios. Qué linda pareja. Que después de la cena quiero chingui chingui. Que podríamos saltearnos la cena. Spencer le da un beso y Alex se pone sentimental. Que la mayoría de la gente espera toda su vida para sentir esto. Y a muchos nunca les llega. Qué injusta es la vida. Y se van a cerrar. Y este ser es tan Titanic que parte de mí espera que aparezcan Jackie y Rosa en cualquier momento. Pero no. Los que sí están en el comedor son Jennifer y Arthur, con su familia. Y el tipo no puede dejar de tirarle miradas asesinas a Alex y Spencer. Que están en su mundo bailando. Que no sabía que bailabas el vals. Que mi tía Cara me enseñó. Y paf, una pareja los choca de costado y obvio que es Arthur. Que perdón, fue mi culpa. Que obvio que fue tu culpa. Bajemos un cambio, papi. Spencer agarra a Alex para seguir bailando. Que no se atreva a darme la espalda, señor. Tengo miedo que termine muy mal esto. Que tenés 30 segundos para decir algo y después voy a barrer el piso con vos. Pero al final Arthur se queda en el molde y sigue la noche con Alex y Spencer bailando, escuchando música y dándose besitos hasta que Arthur la vuelve a pudrir. Que paf. El chico una satisfacción. Que pum. Que te reto abuelo. Que soy cazador, no querés que tu hijo pelee conmigo, así que contrólalo. Spencer agarra a Alex de la mano y se da vuelta para irse. Pero. Que dale, escápate con tu puta. Que paf. Que acepto el reto. Vamos a tener un enfrentamiento de espadas. Así que se van todos a cubierta a ver el gran duelo entre el cazador americano y el noble inglés. Y aunque Spencer no tocó una espada en su vida, lo despacha a Arthur en menos de 2 segundos. Sí, vamos. Pero el tipo se le va encima de nuevo. Loco, basta. Por favor, basta. Spencer lo vuelve a tirar al piso y paf, paf, paf. Se lo lleva de regalo a su padre y listo que listo, terminó la pelea. Bueno, no. Que no me di por vencido, yankee hijo de puta. Que ush. Que va. No, gente, lo tiró por la borda. Ahí se va el todo al recarajo. El capitán arresta a Spencer por hacer un duelo ilegal y por tirar a Arthur por la borda. Pero la. Y el padre de Arthur, que parece que es el conde de Sussex, miembro de la familia real, usa su influencia para que también encierren a Alex en el camarote. Esto no me está gustando. Corte A. Montana. Elizabeth se está dando un baño cuando de repente... Ay, no, por favor. Y si, gente, al final termina perdiendo el bebé. Se los dije, carajo. Vieron que Terle o Sheridan todavía no estaba listo para decirnos de qué lado de la familia viene John Datton III. En fin, cuestión que todo es tristeza y desolación, sobre todo para Elizabeth. Aunque se siente como un fracaso. Y acá vamos a ver la mejor escena que tienen Jack y Elizabeth en la historia de esta serie. Una escena que me hace amar a Jack. Que se supone que este es mi propósito en la vida. Si no puedo tener hijos, ¿para qué estoy acá? Que mi tía Cara nunca tuvo hijos. Y jamás diría que ella no tiene un propósito. Me escribió a mí y a mi padre. Le hizo de enfermera a mi tío Jacob y a vos. Y a muchísimas otras personas durante la guerra. Tal vez tu propósito sea hacerle de madre a los que no tienen una. Enseñarles a los que necesitan aprender. Vos elegís eso. Que si no tengo hijos, nunca vas a ser padre. Que entonces ese no era mi destino. Pero vos sos mi destino. Tomamos lo que la vida nos da. Eso es todo lo que podemos hacer. Ah, me quedo sin palabras. Jack y Elizabeth se abrazan y de repente sí. Quiero que sean los abuelos de Kevin Costner. Dejá de jugar con mi corazón. Taylor Sheridan. Por favor. Cortea la casa de Zayn. ¿Dónde fue la policía a arrestar a su esposa? ¿Por qué? Porque parece que en Montana hay una ley contra el mestizaje. ¿Qué? Sí, gente. No podés garchar ni tener hijos con una persona de otra raza. What the fuck? Así que ahí se la llevan a Alice. Y cuando Zayn trata de detener el gloss, lo recontra. Cagan a piñas mientras sus hijitos miran todo. No quiero escuchar más. Me quiero ir a mi casa. Mientras tanto en el rancho, Jacob aprieta una toalla con la mano porque está perdiendo la sensibilidad de sus dedos. Ay, no. Cuando Cara lo ve, él trata de hacerse el boludo. Pero es muy difícil engañar a tu compañera hace 50 años. Así que al final le cuenta toda la verdad. Que odio hacerme viejo y que mi cuerpo me traicione. Si no te amara tanto, me iría a morir a las montañas con una botella de whisky. No, Jacob. No te vayas. Que ahí viene Donald Whitfield a hacer su gran movida. Tengo miedo. Y al toque se descontrola todo porque aparecen los cabos del rancho con sus armas, el matón de Whitfield saca la suya, Jack, Jacob, todos desenfundan menos Whitfield que se caga de risa. Que basta, no va a haber violencia acá. Este es nuestro hogar. Te quedo claro. Pero como le dijo a Banner, Whitfield no necesita un arma para hacer daño. Empieza por darle a Jacob un discurso sobre lo que se viene en Montana en el futuro. Cuando el ganado y la minería no sean la mayor industria del estado, sino el turismo. Que en 30 años miles de personas van a venir de las ciudades en sus autos y se van a querer quedar. Y como los dos terratenientes más grandes del estado, podríamos beneficiarnos tremendamente. Tiene razón. Salvo por el hecho de que ni Jacob ni sus descendientes van a querer venderle su tierra a alguien que se quiera mudar a Montana. Pero Whitfield no necesita que Jacob le venda su tierra. Que me enteré que estabas atrasado con tus impuestos. Que tengo hasta fin de año para pagarlos. Que me tomé el atrevimiento de pagarlos por vos. Y debías mucha plata. Me empiezo a caer un poquito. Que según la ley, si no me devolvés el dinero antes del fin de año, la escritura de la propiedad pasa a mi nombre. No, Dios, por favor, no. Que nunca te hicimos daño. ¿Por qué nos haces esto? Que porque puedo. Y porque soy un hombre de negocios. Whitfield se va a la goma, dejando a todos los Daton reyockeados. Mientras tanto, el padre y los agentes de la ley van encontrando a todos los curas muertos que les dejaron Teona y compañía. Que encontré rastros de tres personas saliendo del cañón. Que seguro van a la reserva que está al sur. Que es un viaje muy largo a caballo. Que nosotros vamos a ir en tren y cuando lleguen los vamos a estar esperando. Parece que se viene un lío. Corte a Pete, Teona y su padre viajando al sur. Seguramente tomando el mismo camino que tomó James Daton hace años, ¿no? Pero en la dirección opuesta. Sin saber lo que les espera. Volvemos al Majestic. Alex está encerrado en su camarote cuando aparece un guardia a buscar las pertenencias de Spencer. ¿Por qué? Porque lo van a bajar del barco. ¿A dónde? No tengo ni idea. Pero si tengo que arriesgar, diría que esto es Malta. Cuestión que Jennifer logró que declaren el incidente con Arthur como defensa propia. Pero parece que como el padre de Arthur pertenece a la familia real inglesa, apretó al capitán para que remueva a Spencer del Majestic. Que es un barco de bandera británica. Que todo bien, pero me llevo a mi esposa. Que a la condesa de Sussex. Que Cri Cri. Que sí, esa es su esposa. Mirá vos, Alex es la condesa de Sussex. Y al parecer Spencer, como nosotros, se acaba de enterar. Lo que no entendí es por qué el padre de Arthur es el conde de Sussex también. ¿Qué son, parientes? Si alguien entendió esto, por favor explíquenme en los comentarios. En fin, cuestión que nadie les cree que están casados y no tienen la licencia para probarlo. Que no me voy sin ella. Que esa no es tu decisión. Me empiezo a sustar. Por suerte, Jennifer corre a avisarle a Alex y logra liberarla del camarote. Que el padre de Arthur no puede mantenerme en el barco si no quiero. Que sí puede. El barco no va a entrar al puerto. A Spencer se lo llevan en bote a la costa. No se diga más. Alex agarra una valija y sale corriendo. Mientras vemos a Spencer en el bote con un montón de barileros y... ¡Que Spencer! ¡Es Spencer! ¡Que Alex! Y yo me estoy volviendo loco, gente. No me siento así desde Jamie y Claire en Outlander. Así que espero que Alex se tire el agua desde ahí mismo, ¿no? Y nadie a buscarlo. Pero bueno, no. Se mataría si salta. ¡Que te amo, Alex! Te telenovela, ¿verdad? Que voy a encontrarte Spencer, pero decime a dónde voy. Que déjenme ir con mi esposa. Alex se desespera y le pega una galletada al padre de Arthur. Spencer se pone como loco y los marineros lo cagan a piñas. ¿Cuánto más vamos a poder soportar? Y justo ahí Alex ve las cartas de cara que se le desparramaron en el piso cuando tiró la valija y... ¡Que te veo en Boseman! ¡Nos encontramos en Montana! ¡Que te amo, Alex! ¡Que te amo, Spencer! Que podés cuestionar la validez de su matrimonio, pero no su sinceridad. Alex se caiga al piso desolada y mientras el bote se lleva a Spencer a lo que supongo que es Malta y el barco se lleva a Alex a Londres, escuchamos a Cara leyendo otra carta que le escribió a Spencer. Querido Spencer, me temo que nos están por arrancar todo lo que tus padres pelearon por construir. Vos sos nuestra única esperanza. Apurate, Spencer, o no va a quedar nada por lo que pelear. Cara tira la carta a la mierda y se vuelve caminando al rancho en el medio del invierno. No termines acá, temporada 1, no termines acá, temporada 1, no termines acá... ¡Y listo! ¡Ay gente, qué final, por favor! ¿Jaco tendrá que hipotecar el rancho y endeudar a su familia por los próximos 30 años? ¿Se reencontrarán Alex y Spencer? ¿El mareo del barco fue solo un mareo o se aparecerá Alex en Montana embarazada? No sabemos nada, nadita, nada. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo si hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.